Pues que es un asunto escandaloso, en efecto. Aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos o se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba. Ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Todo esto que se echó por la borda durante el periodo neoliberal, durante el periodo de saqueos y de corrupción, que estamos superando, pero que todavía quedan inercias. Eso es lo que puedo comentar. Según leí, el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en Guatemala era un dinero que llevaba el director del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz, creo que 30, 35 mil millones, digo, mil pesos, 35 mil dólares, que vienen siendo como 700 mil pesos, más o menos, sí. Él llevaba ese dinero y por eso la detención. A veces esto no se dice, por eso lo subrayo, pero se trata de un particular, un invitado a la boda que llevaba este dinero, que pues es mucho, ¿no?, 35 mil dólares. Si pensamos en lo que gana un trabajador o lo que es el salario mínimo, incluso hasta lo que gana el presidente de México, porque 700 mil son como seis meses de mi sueldo. Y eso que gano bien. Sí, pero son como seis meses. Sin embargo, si lo medimos de cuánto recibían los medios en el periodo neoliberal, pues es una bicoca los 700 mil pesos, porque este periódico El Universal en conjunto debe haber recibido en publicidad eso diariamente, 700 mil pesos día con día. Esto para que nos ayude, ¿no?, a entender el fenómeno. Bueno, yo siempre hablo de que los teóricos de la filosofía, los literatos hablan de que no puede haber texto sin contexto. Entonces, hay que siempre poner los antecedentes, ¿no?, y que respondan los servidores públicos involucrados. Y si hay delito, ¿qué perseguir? Que se actúe, que no haya impunidad para nada. Sí, porque justo, bueno, pues se habla que es nada menos que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Y en este sentido, bueno, pues muchos cuestionamientos en torno a qué certeza hay de que se aplique una justicia sin que haya amiguismos, por ejemplo. Sí, eso es muy bueno de preguntarse, ¿no? Y creo que no es correcto, porque el servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones. Yo por eso no voy a eventos sociales. ¿Fue invitado a esta boda, presidente? Sí, pero yo, pues no puedo, porque tengo muchas ocupaciones. Y además, no costumbro hacerlo. Me invitan y les agradezco mucho, pero no salgo. A veces ni a comer o a cenar a un restaurante. Creo que salgo una vez al año a celebrar el aniversario o cuando cumple el año mi esposo. Le invito al cardenal, aquí, al centro, con Tito. Le invito a comer. Es ahorro para entonces. De todas maneras, no es caro. Y desde luego, en mis giras, pues sí voy a restaurantes, sí voy a fondas. Ahora que fui el fin de semana a Guanajuato y a Hidalgo, aunque hay que cuidarse en cuanto a la alimentación, pero en la refinería de Salamanca, que estuvimos ahí, en Salamanca, hay unas carnitas muy buenas, porque es tan variada la comida de México, pero las barbacoas. Ese día teníamos la opción de pasar a Palmilla. para la barbacoa. Y al final terminamos comiendo muy bien en una fonda. Que había hasta gusanos de maguey en Tula. Entonces, a eso sí voy. Y es muy buena comida. Al otro día estaba yo leyendo que me critican. Ya ven, todos los días, ¿no? Porque es como deporte nacional. Pero decía uno de mis críticos que soy pueblerino, provinciano. Además, me da un orgullo muy profundo que digan eso, ¿no?, que soy de pueblo, porque es para mí un gran orgullo ser de Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Entonces, decía que cambiaba yo un viaje a Gran Bretaña si estaban de por medio unas gorditas. No, lo cambio si está de por medio una gira para superlizar las obras y para reactivar la economía y que haya empleo y que haya bienestar. Voy hoy a Nueva York porque es importante. México preside el Consejo de Seguridad de la ONU y me invitan a presidir el Consejo. Mañana voy a actuar como presidente del Consejo de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y voy a dar un discurso. Ya me regreso, mañana. En cuanto a lo de la boda, pues ahí van a ir saliendo las cosas. ¿Usted habló con Santiago Nieto ya de este tema? No, no. Bien, presidente. Gracias. En otro tema…